El programa número 1201 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Son cuatro firmas comerciales que hacen todo lo posible para que yo me vea más elegante en cada una de las emisiones de Simplemente Corrientes. El mes de octubre que acaba de finalizar tuvo un denominador común, Fiestas del Día de la Familia y Agasajos por el Día de la Madre. Y en esta emisión nosotros vamos a cumplir con todas estas imágenes. La primera, desde el campo deportivo, desde el Colegio Chapechu. Claro que sí, y es por eso que siempre hacemos un cierre a lo que es esto que fue la Fiesta de la Familia, ¿no es cierto?, del Colegio Chapechu. ¿Qué prepararon? Preparamos diferentes stands de juegos, hizo furor, por ejemplo, un stand este año. Siempre renovamos, viste, los juegos, pero este año tuvimos a las emociones muy presentes porque se trabajó todo el año, entonces quisimos incluirlas. Y fue el stand que provocó furor, así que muy bienvenido y para el año que viene yo creo que va a volver a estar. ¿Qué importancia tiene la familia para el Colegio Chapechu? Y la familia es muy importante, sobre todo en el acompañamiento de sus niños y de todos los proyectos que tenemos en el colegio siempre, nos acompañan y eso la verdad que nos pone muy felices, el estar acompañándonos a nosotros. La primera educación sale de la familia, así que ¿cómo no va a ser importante? Así es, sale de la familia y es muy importante para todos, para el colegio, así que la familia. Nosotros queríamos hacer un cierre en el que puedan compartir todos, sí, no solamente papás, sino también abuelos, tíos, amigos de esos. Así que estamos muy contentos, participó mucha gente y todos los años siempre se suman más, así que muy felices de poder compartir con ellos. Vos hablabas de abuelos y tíos que los han acompañado a lo largo de todas las actividades de este año 2018. En las diferentes actividades que tuvimos, porque no solamente hicimos un cierre, tuvimos diferentes actividades con toda la familia en actos y demás, expos también, donde siempre nos acompañan y vienen a ver a sus chicos, a ver cómo aprenden y cómo los disfrutan todo el año. Además les tocó un día excepcional. Nos tocó un día genial, un sol espectacular, pero el viento que también nos acompañó, así que súper felices, salió todo impecable y es así que cada año nosotros reveemos, renovamos y vemos qué más podemos incluir, todo sea por nuestras familias, para nuestro colegio, digamos.